Siente que me habla de ti Siente que me habla de ti Mañana me va a caer Desde ahí no vas Con la imagen de ti Solo me va a engañar Y hoy de la casa, de la casa Me soñan mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto vales? Tú te espeso ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? Y me dejes Vivir en paz Todas las noches No te denes Mi parte Todas las noches ¿Por qué me dejes? Ya te denes ¿Por qué me miden? Siんな van en paz Mi foreign En paz ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejé? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me lavaste? ¿Y me dejes? Piレ más Pobre leña deír que no firme ni perdé Pobre leña deír que no sirve ni perdé no más para ser violada ¡Gracias!